I'm so fresh you suck my light A ver, volvo a decir que hay buen punto para el rapero una vuelta Fuerte, 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 fuerte quoi si yo eh no va bien we es un árbol de navidad we no mames alguien lo ocupa hay un chingo de holográficas aquí las holográficas son las más feas si ya se pero si no encuentras nada pues ahí está ya me encuentro un ludovico yo ando con un AK ya no he encontrado nada más pero las armas de plástico wey que pedo ay dios ahhh que de acuerdo me subió un carro y se puso de plástico también ya cargó subió las armas de plástico vamos en dos ruedas hombros en dos ruedas para que sea más rápido en dos ruedas para panoma wey me quiero curar ya me los animo no? no si me matan es tu culpa no, no estoy de acuerdo no la ve jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Te da ese un rifle de asalto, para montársela, con el S en el M4 te va a servir bien chingón Si güero Llega un red dot a una holográfica, ahorita le monto a la submachine gun que traía güey Bruh Si güey F***me, f***me Es que ahorita no hay zona oscura, hasta pronto No, pues si te sales fuera de los límites La temperatura está... Déjanos, cubramos para, para, es que, tenía que ser más rápido, más rápido Aquí ya no se va a querer subir consigo No, si se va a subir Se va a subir Se va a subir No, se puede tocar el claxon Ahí está Ahora sí, vamos, voy a saltar desde arriba Aguanta para la izquierda, para la izquierda Nooo... ¿Viste? Eso estuvo genial De plástico Re... respétate tantito, güey A que hay un Javi Kelson Pues que quieres que hagas y se pone de plástico Ah no, te paso a ceder Hago pasos Ah no, no era el Vargas ¿Dónde te matas? Y yo también lo washé Déjalo ahí, déjalo ahí Déjalo ahí, haz que se mueva tantito para un lado Y yo le doy Deja que se mueva poquito Le pegué, ¿eh? ¿Viste? Sí Pero no, boleta de la vía, nadie va a estar, ¿verdad? No se esperan No vayas Se metió uno Se metió uno Aquí anda No, no, no Se han metido cuatro, no tengo ni una mira ¿Cuántos han? Cuatro No, 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 no Eso es para el kill de la semana, moca Es que lo guarda Justo llegando a la plaza Los relevos Nada, carnal, ¿qué tal la movie? Aquí estamos dándole, mira, se va Vargas y llegas tú, güey ¿Veitamos, Vargas? Se más le voy a usar un rat-tree a la night Ya está, güey Tengo pocas horas verdes, güey Ya está, güey Hay otro güey arriba, güey Toma Ay, güey, me flanquea ¡Bruh! ¡Ah! ¡Espera! Todo bueno se ha quedado tú, güey. No hay como van. Ese backflip. ¡Ah, mira! ¡Esa también! ¡A la izquierda! ¡Esperame! ¡Esperame! ¡A la velocidad! ¡Esta es el máximo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fuera! ¡Ay, Dios! ¿Quepo por aquí o no quepo? ¡Ah, sí quepo! No mames, güey. Hay ocasiones hasta en las que entras por las ventanas, güey. Sí, ahí están los dos. Pinche gente, ¿no? ¡Quíralo, ahí viene! ¡Lo grabaste, güey! ¡Ahí está el otro justo! ¡No está haciendo nada, güey! ¡Es falso! ¡Es falso! ¡Estuvo bien perrón! ¡Se cayó bien, verga! ¡Simon! ¡Mira, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Se va subiendo en la Tirolinda, güey! ¡La torre, güey! ¡Simon, ya lo vi! ¡Ahí va, ahí va, ahí va a subir! ¡Ah, chingado! ¡Ja, ja, ja! ¡Me compositions! ¡Oh,орд! ¡Off sexuality! ¡Tá, tr rubок! ¡A 14! ¡En la Tirolinda, Bakt! ¡A 13! Me disparo, no voy de donde pero me disparo, posiblemente esta en la torre, tu disparaste? No, esta ahi en la farola, ok, esta ahi en la pata, sigue ahi, para que estes atento, he intentado subirle, para que lo estes distrayendo. AHHHHHHH ...en perro.